Cobra al otro lado, que estoy cubriendo whisky ya. Artillero. ¿Dónde está? Unicorn, ¿me recibes? Recibo al primero. Vale. Creo que... He visto algo en dirección whisky moverse hace un rato. No sé si el civil está atentos a ello, ¿vale? ¿Cómo? ¿Dejar los vehículos en FOBI e ir en helicóptero? A ver, déjame abrir. Ahí al norwisky, dices. Si quieres, pide un ELI, nos recoge la FOB y nos puede dejar al norte, aquí. Justo al norte del objetivo. O por aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Vale, déjamelo marcar. Dame un nombre... LZ... ¿Cómo? Alfa. Alfa. No, Alfa no. Winston. Dame por culo. Vale, listo. Pues volvemos a FOB y llamo a Lely para LZ Winston, ¿vale? Venga. Todo el mundo en los vehículos, volvemos a la FOB. Venga. Me... me pongo. Ah, bueno. Nada, si allá hay alguien, pues nada. Vale. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos, diores? Yo estoy, yo estoy. Sí, estamos todos. Mucho sea wauna! Net Hongro. ¿Te estoy, yo estoy? No. ¿Qué velocidad? Copiado. Confirma. Por radio. Sí. Siempre aconsejo decir en vez de 50, 5-0, ¿vale? Para evitar confusiones de la gente. Es que siempre hay alguno que entiende lo que quiere, por eso lo digo. No lo digo mal, porque a mí me pasa, ¿vale? 50 km por hora, 70. Vale, confirma, 70. Confirmo, Víctor 2, 70. Eso, grande unicorn. Unicorn, hoy te toca el ascenso. Sí, ya bueno, ya lo pusieron ya, pero sí, sí. Un poquito nervioso, la verdad, tomando el malo la primera vez, pero bueno. Estás en modo test branch. Sí, sí. Como los Battlefield y toda esa rollada, probando ahí un añito. Bueno, un añito, como quien dice, no es un año, ¿no? Pero bueno, para que entiendas. Sí, 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 hay que probar. No te gusta porque contesto. Mientras estés a gusto, eso es lo importante. Si luego hay algo que no te hace sentir a gusto, ese hay un problema. Y siempre hay que tratar de solucionar ese tipo de cosas. Pero si no lo hay, mejor. Bueno, siempre hay que intentar que no haga ningún problema, pero por ahora está todo bien. Eso me alegra, tío. Y si lo hay, pues se dice y se trata de evitar o solucionar o lo que sea. Cuánto estamos, cuánto estamos. Cuéntalo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ir al... Vamos a cambiar un avalco Mi conductor en forma de Víctor 1 Te puso lo que yo te piso Hago una madre que os fixo Que comprueben antes de hacer esas maniobras Por favor, tío, de verdad Pusieron también unas marcas de que iban a dar una vuelta Donde teníamos que ir Y cuando teníamos que ir al POP Por eso yo me quedé con un puto Ya, ya, normal Yo lo he dicho Cuando yo vine a mi cara Pazaron al POP Yo dije A la derecha Pero ya fue muy tarde A ver si lo montenan Víctor 1, reújimos que le envidia a 45 km por hora A la derecha 4 o 5 km por hora Víctor 2, recibido 4 o 5 km por hora Copiado 4 o 5 km por hora Copiado 4 o 5 km por hora Acti Víctor 1, entrando al Azo Recibido Buena Reorganicen cargadores, tomen cargadores, tomen suministros médicos Dime No Ah, ya sé por qué te sales, espérate tío Eh, sí, podemos, sí, sí Eh, macaco Hasta el próximo reinicio no podemos usarlo Eh, es un error, tío, desde que lo actualizaron El problema es que lo que yo había configurado, lo que te dije la otra vez Ya no funciona, básicamente Lo siento, tío Sí, por favor Mañana vamos a terminar bien, así que descansen ahí No, no, no ronquéis, eh Ah, ¿alguien quiere una cerveza o un porrico? ¿Más? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿Solicitaría que se viniera, por ejemplo, el intérprete o alguien con nosotros? Porque ahora nos hemos quedado con un binomio Dos raktor y dos monos ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo? Eh, ahora mismo somos Janitz, Isildur, yo y Price Bueno, incluso, bueno, no Toma un cuarto Vale, nada, nada Bueno, sí Bueno, sí Al grupo de Macaco de Vice 3 y 3, ¿vale? Ya está, no pasa nada Listo ¿Yanitz? ¿Lo dice? Sí Con su gracia, me habéis comentado, ¿qué tenéis? Ah ¿Qué tenéis? ¿Te guardaron la visión de un poco? Sí, pero la visión Bueno, como es de dieta Vale, aprovechad ahora la visión de un poco Y sí Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Arriba? Para esa arriba ¿This es tipo arriba? ¡Ajúdate arriba, júdate arriba! Món el micrón arriba, wow Món el micrón arriba, claro Món el micrón arriba, wow Món el micrón ahí, wow ¿Alguien? Eh, negativo Negativo Negativo, pero 2 partes No, no, todo perfecto Món el謝謝 L학교, doctor también está completo, o sea que ¿Qué es lo que se parece? Super 6, salte el vuelo For the queen King For the king King daddy No, en este año todavía no ha muerto Oh, ¿por qué? No estamos en 2003 No, 2002 No, coño Como antes vi una plaga que ponía 2000 2000 2000 ¿Unió? Me estoy flipando, puede ser, puede ser ¿Dónde te lo vas a aterrizar? Eh... La teoría es buena Yo no lo voy a decir aterrizaje o no, pero La teoría es que aterrizemos ahora Ya sabes que no conocemos a Super 6 y su manía Sí Super manía Permiso para borrar los círculos rojos Hacemos, ¿no? Sí, sí Se ve todo con claridad Lumen Preparados muchachos Vamos a darles duro por el culo Ja, 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 ja Duro, duro Duro contra el muro Tú sabes que yo soy el que le mete bien duro Duro, duro, duro Duro contra el muro Tú sabes que yo soy el que le mete duro Duro, duro Póngale condón Póngale condón por recibir, señora Por favor, tápenme con un condón Porque no voy a callar Ya vamos, ya vamos Haz como yo antes en el vehículo Prepárense, menos de un minuto Venga, afuera, 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 afuera Cubriendo eco Aquí Macaco, me afecto, 30 segundos No, cuantámonos Macaco Tengo que ir al baño Algunos Ahora mismo Aprovecho 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 por ir a arcar y lo que sea Original Vete, trate el, la ventina, ocula Trate el último y ponte de pie Sí, sí, pero Abre las, abre la... Abre las formación Añade, a traje la vía Añade Oye, abre meditate Informo Pricex70 a toda la malla. Los americanos están bombardeando la zona. Tienen información sobre nuestra maniobra de combate. En teoría no interfiere, pero deberíamos evitar salirnos de ella. ¿Recibido? No recibo la comunicación. No la he recibido. Repito, repito la comunicación. Informan los americanos de que están bombardeando la zona, aunque están al tanto de nuestra maniobra de combate. Tratarán de evitarla, pero nosotros no tenemos mucha maniobra para salirnos de ella. ¿Copiado? Recibo, recibo. Recibido. El precio es corto. Yuto ya está aquí, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Vamos. Ahí está. Necesito una bolsa para cada abierta. ¿Ves? ¿Te quedan más bolsas para cada abierta? No, no tengo nada más. Vale, perdón, es listo. Voy, voy. Un segundo. Estoy. Perdón. ¿No te hagas nada? ¿No te hagas nada de guardar el rato de guardia? ¿No te mueves? Sí. ¿No te mueves? Sí. ¿No te mueves? ¿No te mueves? ¿No te mueves? ¿Este, este? ¿A dónde sale este? ¿Es? ¿Sureste, este? ¿Es? ¿Es bub? Danique, muéte, muéte. Dime que no volvemos a ver. No sé si se nos Debbie flexiona el ruto aquí. Vale, está de dentro. Bien, si estuvimos con el este, ¿vale? Aguantamos, aguantamos. Aguantamos todo nuestro presente. Vale, listo. Unicorn, fuera. Dispeto. Ahí, te meto la FDA. ¿Alguien de equipo uno tiene equipo dos tiene humo verde o azul? Deme la mochila No, la mochila, dejádmelo en la mochila Ah, estoy lleno, pues nada Ah, ¿me la ves metido? Vale, vale, vale No sabía que eras tan vipi Espera, hay que sacar tu cadáver, Ryuta Está aquí Lo hay que sacar Está llamando a Lely ¿Otra bolsa? ¿Dónde? La tenés ahí en el suelo Ahí Voy a esperar a que saque el cadáver de ahí Ok 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 Siirrito, la kaku siirretti. Me hees nihan de sinucristo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Afirmativo. Venga. Venga. Tras de Utah. Nos movemos. Vamos. Janitz. Tras de Utah. Abrimos 5. Tras de Utah. Tras de Utah. Mierda. Tengo que defecar, tío. ¿Qué pasó? No. No te veía. Perdón. Venga. Antes de entre el pueblo. Aguantamos. No. Si voy a cagar en el pueblo, Utah. Ah, vale. Pues no. Aprovecho. Aprovecho. Aunque si explota eso me va a cagar el cuerpo. Pero bueno. Te rogo. ¿Dónde está? Estamos muy cerca. Esto tiene pinta de que es un pobre civil que está pasando por aquí mientras han pasado. Espera. 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 Porque... Los riesgos son muy elevados, tío. Estoy yo desnudo y el civil cerca. Listo. Yo estoy cagado. Y el civil... Hay que apartarlo. No lo sé. Está hacia allí, creo. Pero no te acerques. No te acerques. Hay un IED. Queda tu posición. Vale, pues nada. Acércate al civil, Hannitz, si quieres, interrógale rápido y seguimos luego. Va a interrogar al civil, ¿eh? Eh... Macaco. Sigue. Dirija a Hannitz para el civil. Sí, lo interrogo. ¿Dónde está el civil? ¿No lo habías visto en civil? Yo no. Ah, pues nada. No he dicho que esto tenía pinta de ser un civil que paseaba por aquí tranquilamente cuando ha pasado el... Pues nada, nada. Pues es que te escuchamos... Te entendimos y escuchamos que había civil. A ver, vamos a cambiar el plan. Eh... Vamos a buscar una columna, pero en cremallera, ¿vale? No hay detrás de nadie. ¿Ok? Ok, Hannitz. Es que vas un poquito... Eso. Vale, perfecto. Eh... Espérate, pero, Hannitz, nosotros vamos detrás de... Vamos contigo, yo te interrogo. El rector vas detrás siempre. Vale, aguanta. El 2 va de... El 1, supongo. Vale, Unicorn, dale. No coño, pero como íbamos contigo por eso te he preguntado. No. ¿Por qué vas andando? Vamos, dale, Hannitz. Porque es andando, es andando. Estamos patruyendo, en teoría. Voy a buscar un cartón para ponerlo a la W. Unicorn. Nadie... Eh... No vamos de... Eh, justo detrás. En plan, no vamos a ir a nadie. Vamos a ir. Por fin. Por fin. Por fin, la calle está despejada. Te deja espacio, Hannitz, para atrás. Eh... te tendrás que poner el lado derecho, entonces, Hannitz. Venga. Podemos... Podemos volver a lo de antes. Eh, raptor 1, el lado derecho de la carretera. Raptor 2, el lado izquierdo. A izquierdo, Hannitz. Recuperamos lo de antes. Acelerar, acelerar el paso. Acelerar paso y ponte en línea con el de la derecha. Graffiti a mis 12. En línea con el que tiene... con Unicorn. Lo ves que... Ahí, ya caminando. Ahí ya caminando. Eh, un combate. Ojo con la explosión. Ojo con la explosión. Ojo con la explosión. Copiado. Pero un enemigo con RPG, cuidado, eh. Ingeniero, tienes aquí graffitis. Ha batido uno, ha batido uno. Ha batido otro. Ha batido otro. Derecha. Derecha. ¿Qué haces? Es que no lo veía, por eso le lancé a eso, tío. Normalmente no lo hago. Ojo, ojo, cuidado, otro. Avanza hasta la palmera, eh. Vale, vale, vale. Ten cuidado que hay mucha basura, Bryce. Ya, ya lo sé. Pero con basura pega, tío. Sí, pero la basura se... La basura se entiende. Exacto. Entre ellos. Izquierda hay tango, eh. Porque veo un humo por ahí. El de antes que se ha escapado, no era RPG. Pues será ese. Copiado. Recibido. Fuente en pie, Yanis. Vas agachado. Fuente en el lado derecho. A ver, yo es que me estoy moviendo un poco entre todos. No, en verdad. ¿Drew? Ya, Drew, buscando como estas. Voy a robar la casa. ¿Drew? ¿Perdona, perdona? ¿Drew? ¿Drew? Nos mataron. ¿Drew? ¿Estás herido? ¿Drew? ¿Yanis? No, no. ¿Drew? ¿Yanis? ¿Quedaros? ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ha cubierto, ha cubierto! ¡Aaah! Madre que te parió. Por favor, se lo doy. Ahora, ahora. Voy a aguantar aquí, la verdad. A batido. Estoy herido, eh. Pero estable, creo. Voy a chequearme. ¿Y qué? Torso, sí. No es grave. Me voy vendando. Vale, Yanis. Te cubro, vete. En tu espalda tienes ahí los palos. Por eso han probado la información. ¿Drew? 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 Listo. Tiengando. ¿Drew? Tiengando. Quiero. No lo veo, ¿eh? Creo que está abatido. Copy. ¿A qué franco estás del muro norte? Noreko, sí. Noreko. Sea tu 6. Cubro derecha. No tengo visual, ¿me abro? No parece que haya nada, ¿eh? A la izquierda no hay nada. Vale, avanza, te cubro. ¿Te ha dado? No, a mí no. ¿A ti? No, no, estoy bien. Vale, cruza, compañero, te cubro. Vale, dale. Listo. Chequeo el cadáver. Copy. Chequeo el cadáver. Limpio. A vuestra derecha. Ahí ya tengo dos cadáveres delante del Noreko. Este flanco parece despejado. Creo que hay un IED. Voy a chequearlo. Poneos el suelo. No, te lo confirmo, te lo confirmo. IED, confirmado. Lo estoy viendo yo. Confirma... Informo IED a mis 12 que te indico en el mapa. Nos están viendo ya. Vale. Vamos, eso está confirmadísimo. Voy al cadáver este de aquí. Son dos, eh. Copy. Sigue la carretera. Vamos a la vista, justo ahí delante. Vale. Eh, Druc, píllate ahí una finita ya. Ahí cubre... ¿Puedo? 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 ¿Puedo detrás? Edificio, segunda planta. A Druc y Yannick. Ha batido. El edificio ese. Voy a tirar una granada del edificio. Vale, mirad la granada que tira el dedo y... Vale, esa no es. Esa no es. Esa. ¿La habéis visto? Ahí están. No está el cadáver aquí. ¿Lo tenéis? Ah, vale. Grande. Buen ojo, buen ojo. Cuidado yunicón, cuidado que están desestimando un ED. Cuidado yunicón, cuidado que están desestimando un ED. ¿Qué? ¿Está quedando? ¿Qué? ¿No te viene o caí todo aquí? ¿Y ED positivo? ¿Y ED positivo? ¿Y ED positivo? Es una orden, no es una objeción. Joder, ¿qué fue el personaje virtual o el personaje real? El gilipollas. Joder, ¿qué es el gilipollas? 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 ¡Bien! Es el desierto, macaco. Tengo todo vacío. Joder, ¿qué es el gilipollas? Por eso lo lleno. Joder, yo me voy a bañar aquí de una vez. Destapen esa vara. Destapen este tarro que me voy a echar. Vamos a beber, sí señor. Ya lavé el arma y luego tomé agua con el arma de la metralleta. Listo. Abro en 3, 2. Abriendo. Voy, voy, voy. Esto es, ahora fíjate en la puerta. Deja entando limpio. Vamos por ahí. Limpio. Vale, yo mantengo la puerta de aquí. Aguanta tu, por favor. Sube tu, sube tu. Ahora segura también de la jaleta. Vale, vale. Vale, vale. ¿Tengo oposición? Repite, Macaco Interrogo, ¿dónde te encuentras? Hemos seguido por la carretera principal Nos encontramos en la... En la vía mar... En la ruta del norte de oposición ¿Dentro del pueblo? Afirmo, afirmo, es copiado Afirmo, afirmo, es copiado Estamos con tu médico El mío no es Todos somos tuyos Abrete de piernas ya que estás Yannis, cuando puedo adelantarte Adelantarte No sé si falta el que pone detrás de ellos Estoy cansado Simplemente si le das contra el contra Tira más rápido Dale doble C Ahí aumentas la velocidad Y ahí te puedes pegar con los pies Es la forma de... Si estás cansado, puedes correr un poquito más Y si no, pues a tirarme de drogas Que eso también es otro ¿Quieres drogas? Utah, Keyprice, ¿me recibes? Adelante Vale, después de esto nos retiramos, ¿vale? Seguro no queda nada, ¿eh? Ya no, es que lo de arriba... Estoy cayendo, que no puedo Pues listo, ya no he acabado Ok No me lo esperaba, pero vale Vale, chicos Buen trabajo Voy a llamar al transportista Y que nos lleve a casa, ¿vale? A hacer un primer tren A nuestro sur whisky Que ya no he hecho más bombas Está bueno Fue lo que más nos mató Hay que repartir el mapa Porque... Tito Price no es tan rápido editando Tres kilómetros Tres kilómetros Es que es malvario Me refiero a otro Siguiente punto Esto no, ¿eh? Me refiero a ir caminando Hasta el siguiente punto Para el tiempo que tenemos Sí que es mucho O sea, me refiero Si nos quedáramos aquí Hasta las cuatro de la mañana Que caminando todo Pero para el tiempo limitado Tres kilómetros La fuerza está yendo al punto de clase 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 La fuerza está yendo al punto de clase